Después de la sorpresiva muerte de Paul Walker, obviamente los que trabajaron al lado de este famoso actor ya han dado sus primeras declaraciones a través de las redes sociales. Y tal es el caso de Vin Diesel que publicó en su cuenta de Instagram, hermano te voy a extrañar mucho, estoy absolutamente sin palabras, el cielo ha ganado un nuevo ángel, descansa en paz. Gracias.